¡Aaaaaaay! Cruzando el río Bravo comienzan las penas y los sufrimientos de los que se van Van al otro lado familias dejando sin saber siquiera si regresarán Muchos han quedado en las aguas del río, hay otros que el frío los hace llorar Algunos se escapan, se van y trabajan, por ser ilegales los tratan muy mal ¡Qué triste pasan la vida los que no tienen papeles! No los respeta la migra si son hombres o mujeres ¡Qué triste pasan la vida los que viven ilegales! Donde quiera los humillan, los ven como criminales ¡Ándale paisano, mejor regrésate! ¡Aaaaaaay! La ley los persigue en casas y en files Se cuentan por miles los de migración Todos andan siempre tras de nuestra gente Que sufre y se muere en otra nación ¡Qué triste pasan la vida los que no tienen papeles! No los respeta la migra si son hombres o mujeres ¡Qué triste pasan la vida los que viven ilegales! Donde quiera los humillan, los ven como criminales ¡Aoa! ¡Gracias! ¡Qué triste pasan la vida los que viven ilegales los que viven ilegales! ¡Geil, en la vida los que viven ilegales! ¡Gracias!